Y hay una actividad que se llama Panazo. Hernán Lecher con nosotros. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos acá en la esquina de Belgrano y Campos, en el centro de San Martín. Estamos además con Claudio Cova, el que ha sido encargado justamente de esta tarea. Es el referente, el presidente de la Cámara Panaderil. Y la verdad, como ustedes escucharán y verán a través de la Cámara, bueno, muchísima gente que ha participado primero del Panazo y naturalmente del reclamo luego en esta esquina. Hay representantes de las distintas pymes. Está Enrique Mora también, un empresario pyme de aquí, de San Martín. Bueno, y todo lo que tiene que ver con el reclamo de las tarifas. Hago lo que ustedes me digan, si quieren, le preguntamos un poco a Claudio qué le parece respecto de lo que ha significado esto. Claudio, ¿estás al aire? ¿Cómo ha sido el Panazo hoy? La verdad que ha sido un éxito total. Es una pena decir que fue un éxito, ¿no? Pues es el reclamo de la cantidad de gente que está sufriendo los tarifazos y el día a día que no puede aguantar y no puede sostener, no puede vivir. El tarifazo a un obrero le representa, entre el tarifazo y lo que es el viático, le representa el 50% de su sueldo prácticamente. Y a nosotros las pymes tenemos un costo hoy del pan de casi 80 pesos y estamos vendiendo el pan a 80 pesos. Prácticamente el trabajo lo estamos regalando. No se soporta más, no aguantamos más y por eso la cantidad de gente que hubo y mal llamado el éxito que hubo, porque lamentablemente quisiéramos de que no hubiese tanta gente con este problema. Pero la gente, todos están con una problemática muy grande. ¿Es posible llevar al precio del pan los costos más elevados? ¿Cuáles son los costos que han tenido, que tienen básicamente las panaderías y si pueden llevarlo al costo, al precio finalmente del pan? No, no, no podemos. No hay poder adquisitivo del otro lado del mostrador. Esa es la problemática mayor que tenemos. Entonces no podemos trasladar todos los aumentos al cliente. Entonces lo que hacemos es absorbemos lo que es la ganancia nuestra y estamos trabajando prácticamente gratis. La situación es crítica, la situación es difícil. No se puede porque del otro lado del mostrador, como te digo, no hay poder adquisitivo porque la gente también lo sufre. El tarifazo también está en la casa de cada vecino, en la casa de cada particular. ¿Han cerrado panaderías aquí en San Martín? Sí, cerraron cantidad de panaderías. El 10% de las panaderías del partido de San Martín cerraron, alrededor de 25 panaderías. En el país cerraron casi mil panaderías. Y bueno, y pymes, estamos hablando de 9 mil pymes que han cerrado. La verdad que es terrible la cantidad de pymes que van cerrando. Y la cantidad que están a punto de cerrar. Es impresionante. Sí, Nacho. Luis Autolante saluda. La estadística dice que bajó un 30% el consumo de pan y mucha gente o algunos medios lo adjudican a dietas más sanas. Se come menos harina. No es la realidad, ¿no? No, efectivamente los datos que han sido publicados hace solo dos días por parte del INDEC, justamente confirman lo que vos mencionabas, una caída muy importante en lo que tiene que ver con el consumo de algunos productos principales de la canasta básica. Uno de ellos es el pan, otro de ellos ha sido el sector o los lácteos, la leche en particular. La realidad es que eso tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que como ustedes saben muy bien, en el transcurso del 2018 ha sido de alrededor del 15%, diría, en la mayoría de los ingresos de los argentinos. Estamos hablando de que el promedio de los salarios de los trabajadores registrados ha sido de aproximadamente el 30% contra una inflación del 50%. Esto es un poco lo que mencionaba recién Cova, de la imposibilidad de llevar a precio finalmente el kilo de pan. Mirá, yo estuve haciendo algunos cálculos. Si el precio del trigo, que aumentó casi 500% en los últimos tres años, se llevase al precio del pan, el kilo de pan tendría que valer alrededor de 300 pesos. Imaginan que nadie va a pagar ese valor, con lo cual finalmente lo que sucede es que se come la rentabilidad, escasa rentabilidad, finalmente, de las panaderías que terminan cerrando. Uno, me acuerdo que cuando se declaró la emergencia de todo el sector de los panaderos a nivel nacional, hubo un pedido y una carta, entiendo directamente, pidiéndole una reunión urgente al gobierno. ¿Qué pasó con eso? Bueno, le transmito a Claudio, ha habido un pedido de la Cámara de Panaderos al presidente para poder resolver esta problemática. ¿Qué resultado tuvo? No, ninguno. En realidad, quien hizo el pedido fue la FAIPA, que es la Federación de Panaderos, que es la que nos agrupa a nosotros, y ha declarado la emergencia, pero no atiende, no dan ningún resultado, y el único resultado y la única respuesta que dio es que ahora en febrero va a haber otro tarifazo. ¿Ustedes saben cuántos trabajadores trabajan hoy en San Martín, por ejemplo, en las panaderías? ¿Qué número? Tienen que aclarar que alrededor de 7 familias por panadería, ese es el promedio. Cada panadería que cierra son 7 familias que se quedan sin trabajo. Así que eso es multiplicarlo por la cantidad de panadería que están cerrando día a día. Exactamente, en San Martín tenemos cuántas panaderías. En San Martín tenemos 210 panaderías, teníamos, porque 25 cerraron. Sí. Hernán, ¿cómo palpitan el ruidazo que va a haber hoy a nivel nacional, en contra del tarifazo y en contra de la estampilla de aumentos que nos contabas ayer? La baja de los supermercados, las panaderías que cierran, y todos esos datos que vos generalmente vas hilando de la realidad económica tan tirana que estamos viviendo. Mirá, les cuento qué pasó acá. El panazo estaba previsto para las 7 de la tarde. Sí. Y efectivamente lo que sucedió es que arrancó el panazo y continuó con el ruidazo. Claro. Con lo cual, bueno, lo que estamos viviendo o viendo ahora es justamente el reclamo vinculado con las tarifas. Además, acá se han acoplado el reclamo de los clubes que están sufriendo el aumento de las tarifas, se han acoplado también el reclamo de los docentes, se han acoplado el reclamo de las pymes, estamos con Enrique Mora, también un empresario pyme, que ustedes saben, San Martín es un distrito esencialmente industrial pyme. La pymes también la están pasando muy mal. Todas las tarifas y todo más que ni siquiera lo podemos trasladar a precios. Hernán, tenemos en margen izquierdo de la pantalla San Martín en vivo, el panazo transformado ya en ruidazo, y en el sector derecho de la pantalla Caballito, que ya se convirtió en un...